Y en más información, a pesar de sus increíbles paisajes, las playas de Oriente ocultan misterios que catalogan al lugar como una zona encantada. Vea el motivo en el siguiente reportaje. El amanecer a la orilla del mar podría ser un paraíso ante los ojos de cualquiera. Su belleza es inigualable. Pero en la playa El Salamar, del municipio de Jucuarán, existen misterios que lo hace un lugar encantado. Dicen que una mujer aparece en este lugar. Ustedes bien saben que cuando hay un encanto o una cosa así, ¿verdad? Bueno, pues, pues, iba, como es el mar, va. El mar es encantado. Entonces, ahí tiene sus cosas, sus privilegios a la orilla. Porque cuando yo vine a dar aquí, ya era la historia que decían que la viesen ahí. Se dice que en este peñón hay una cueva y que ahí es donde ella regresa. Don Guillermo Osama ha vivido aquí desde pequeño y sostiene que le tiene un gran respeto a este paraíso oceánico. Que hay el que se ahoga en cualquiera de estas playitas aquí para allá, no sale. Por más que lo busquen, él queda encerrado en las grandes cuevas que tiene. Es que el mar es el único ser vivo, igual que la luna, porque la luna trabaja junto con el mar. Y eran los que definían la época de los años. Por las tardes se dice que todo visitante es vigilado por seres diminutos que aman a hacer travesuras. Para los habitantes de esta zona, el mar es considerado un ser vivo. Al cual se le debe tener mucho respeto. Al igual que esta playa que está rodeada de misterios, apodada así la Playa Encantada. Desde el municipio de Jucuarán, en Gonsulután, e imágenes de Raúl Mercado. Alex Rivas Noticias, 4 Visión.